Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a nuestro devocional de esta mañana. Y el día de hoy vamos a hablar, a seguir hablando sobre la iglesia y vamos a aprender que la iglesia es santa y está en proceso de santificación. Y hoy quiero hablarles acerca de este tema que es un tema profundo en nuestra vida como iglesia. Cuando decimos que la iglesia es santa, estamos afirmando que Dios ya nos ha separado para Él. En otras palabras, ya somos suyos. Sin embargo, eso no significa que ya somos perfectos. Al contrario, todos estamos en procesos de crecer y ser transformados por Dios cada día. Este proceso es algo que también le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios los llamó nación santa. Los escogió como su pueblo especial. Pero Israel no siempre actuó de manera santa. De hecho, muchas veces se alejaron de Dios y Él tuvo que llamarlos de regreso una y otra y otra vez. La iglesia de hoy vive algo similar. Ya somos santos, ya hemos sido apartados por Dios, pero Él nos sigue llamando a vivir una vida de santidad. A que nuestras acciones y actitudes reflejen esa identidad. Así que, aunque ya somos santos, Dios sigue trabajando en nosotros. Es un proceso constante y nuestra respuesta a este llamado es vivir cada día buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Hay una dinámica maravillosa y profunda. Dios nos llama a ser santos, pero al mismo tiempo nosotros le invocamos para que sea Él quien esté transformando nuestra vida en lo que debemos ser. Es un proceso de ida y vuelta, Dios nos llama y nosotros respondemos buscando su ayuda, porque sabemos que sólo no podemos lograrlo. Un ejemplo poderoso de este proceso es la vida de John Newton, quien antes de conocer a Dios fue traficante de esclavos. Sin embargo, al encontrarse con Dios, su vida cambió tanto que llegó a ser pastor y escribió el famoso himno Sublime Gracia. Newton decía, no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, pero gracias a Dios no soy lo que fui antes y es por su gracia que soy lo que soy. Esta es nuestra realidad como iglesia también. Ya somos el pueblo de Dios santo, pero aún estamos en camino, vivimos en lo que comúnmente se le llama el ya, pero aún no. Ya somos hijos de Dios, ya tenemos la salvación, pero todavía hay mucho que alcanzar en nuestro carácter y en nuestra vida diaria. En esta tensión entre el ya y lo aún no, la iglesia vive en esperanza, sabiendo que Cristo ya vino y que algún día volverá para llevarnos a la plenitud en su reino. Mientras tanto, vivimos en esta espera, sabiendo que Dios está trabajando en nosotros y que algún día veremos a la iglesia, como dice la escritura, perfecta y sin mancha. Estamos en este proceso entonces, hermanos, y sigamos viviendo para la gloria de Dios.